Hola, soy Felipa, directora del Centro de Mayores y hemos cambiado el espacio físico por este nuevo espacio de teletrabajo en casa. Seguimos estando en contacto con los mayores, les mando un beso enorme, por supuesto, a todos y en especial a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Sentimos mucho esta situación y el fallecimiento de todos. Seguimos trabajando, sabéis que estamos realizando llamadas a los 7.390 mayores usuarios. Os pido paciencia si no habéis recibido la llamada, queremos saber cómo os encontráis y es el único medio que hemos pensado que sería más cercano. Os mando un beso de parte de todos los compañeros y seguimos esperando que esta situación pase para poder reabrir el centro. Os esperamos a todos a la vuelta. Un abrazo.